Amor Tuyo soy No me abandones así Hablando solo de mi Ven y devuélveme el fin La sonrisa que se ve Una vez más Tocar tu piel Junto suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresar a mí Quierme otra vez Borrar dolor que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No puedo confiar Dame el amor que se fue Ay, dame la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti A mi lado Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Quierme otra vez ¡Dame laismo! ¡Dame la luz que te Mimi! Dame el amor que se fue ¡Dame la luz que se fue! Ay, dame la dicha también A mi vez Regresa a mí Quiéreme otra vez Borrar dolor que a mí llegó Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Regresa a mí Dime que me amas Dime que me amas Regresa a mí Dime que me amas Dime que me amas Regresa Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Regresa a mí Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Regresa a mí 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 Gracias.